Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a la moda de Pacheco y asalto a la churra del mago que Vais a ver que en este vídeo ahora no vamos a callar casi, vamos a hacer así porque lo explica Bellacámara Lo explica Bellacámara, este juego que nos ha traído Gen X Game y que bueno, que os queríamos traer aquí al canal Y ella se lo ha estudiado y nos va a contar como funciona, así que Bellacámara Vale, lo voy a intentar, a ver, en este juego somos unos ladrones que le estamos robando sus objetos mágicos a Al mago al azar, o al azar, al azar, al azar, lo robamos al azar Y porque se ha ido a salvar el reino, nosotros hemos aprovechado para ir a su torre a robarle todo lo que tiene Hay más muñequitos, pero hemos elegido esos tres para ser nosotros Pero porque de hecho en mí hasta cinco jugadores, ¿no? Bellacámara Sí, hay cinco muñequitos Y empezamos en el balcón de la torre Y básicamente el juego consiste en ir cogiendo los objetos y acabar saliendo por el puente La manera de coger los objetos es, te mueves hasta él en horizontal, izquierda o derecha, el que sea Y donde te pares, no hay límite, o sea, tú dices, pues dando tres Y te coges ese Y luego te quedas en el balcón Sí, sí, puedes ir izquierda o derecha, todo lo que quieras Pero luego en vertical solo puedes ir hacia abajo Entonces, para bajar de escalón te lo tienes que pensar O sea, si yo viniera aquí y me quedara este, luego ya no podría subir a esta fila Eso es, puedes coger todas las de esa fila, en algún momento bajar, pero nunca volver a subir Y, o sea, por ejemplo, te la quedas ahí boca arriba y te quedas en el hueco, no pasa nada Eso es Esto nos hemos dado la vuelta para que veamos que hay losetas de luz Y losetas que están, o sea, con la luz encendida y con la luz apagada Las dos primeras filas son de luz cuando las colocamos Y el resto de oscuridad Esta del final sí que se queda, o sea, le damos la vuelta Esta sí que se queda boca abajo, para que haya un poco de intriga Y cada uno recibimos, solo sabemos nosotros, una de luz El resto de losetas de luz que sobran a la caja Y cuando cojamos una luzeta de estas, cuando cojamos una cualquiera, sí que se pone boca arriba Incluido esta Vale Pero has dicho también que... Ah, sí, perdón Cuando las primeras partidas te recomiendan quitar las que tienen luna Y cuando ya se te da mejor, quitas las que tienen círculo y las cambias por luna Y pones las de luna Los elementos que tiene el juego son el balcón, que solo es para empezar El puente por el que sales Que tiene estas fichas, que para tres o más jugadores, el primero que sale, lo pone muy bien en el dibujito Pues se lleva esta ficha con dos puntos El segundo está Y el último, o sea, en caso de haber más jugadores, son ya el último un penalizador Sí Para que no te quede, ¿sabes? Fijaos que aquí hay cinco Y aquí hay cuatro, es decir, que uno se ha caído Sí, el puente por el camino Claro Y entonces se juegan así las rondas Sentido de las jugadas del reloj Empieza quien haya ganado más recientemente un juego Que como siempre Bueno, el último que jugamos es la comparativa Sí, pues empezamos a ver Pero el anterior gano es Chemi Sí, como siempre Entonces empezar es Chemi, luego agujar del reloj El juego acaba automáticamente cuando ha salido el último Porque claro, ya no se puede jugar más Y pasamos a la fase de puntuación La fase de puntuación, las cartas como veis Tienen unos... ¡Ay! Se me ha olvidado decir perdón Cuando coges una carta que tiene un... Un relleno de efecto Sí, un texto El efecto se hace automáticamente Si no puedes hacer el efecto Como por ejemplo esta Debes descartar una carta sin maldición de tu botín No puedes cogerla No puedes cogerla porque no podrías descartar si no tuvieras Exacto, ya al principio de la partida que yo no tengo No puedes ir directa Pero bueno, hay muy pocas Pero bueno, te lo pone Es la única limitación para cogerlas No hay límite de coger ¿Y un jugador, aunque sea absurdo, puede pasar de aquí a aquí? Puede Bueno Se va con sus dos puntos, puso el primero Y ya pierde Igual te voy a apretar Te quiero ir al baño Eso sí Venga Sí, sí, te lo pone Que puedes coger O sea, por lo que sea te puedes saltar una línea Porque dices Mira, voy directo Sí, a lo mejor dices Pues mira Lo primero hago así Me cojo esta carta Y luego ya me vengo aquí Mientras ellos se entertienen con esto Ya me cojo toda la línea Claro, ya cada uno hay su... Su táctica, evidentemente Eso es Manera de puntuar Veis que las cartas tienen diferentes símbolos y números El número es el valor de la carta Entonces, quiere decir, por ejemplo Esto es como que tienes de libro cuatro De rubí seis Y así Este quiere decir que tienes seis de rubí Seis de libro Y seis de maldición Ah, seis de maldición Vale para todo O las cartas de maldición van de una en una Eso nunca me acuerdo ¿No siempre me preguntáis cosas cuando ya estáis grabando? Claro, sobre todo eso ¿Así? Sí, pero Eso significa que valdría para los dos elementos Sí No que para una cosa Ah, sí, cuentan la cantidad de ícono Vale De maldición En todas sus cartas Y con valdición Pone cantidad de íconos O sea, que es el valor Sí, suponemos que no es el valor Vale Si no, pues podemos jugar así Muy bien Venga Yo la voy a ver Y luego cuando Pues el que tenga más de valor Sumando los valores del libro Porque a lo mejor yo tengo Yo tengo tres cartas Pero son muy bajas Y uno con dos Sí Pues se lleva esto Y una vez que se reparten todos Esto es quien tenga más treses Sí Más cartas con el número tres Se llevaría esos cinco puntos Más cartas con el número cuatro El cuatro y el cinco Cuatro más uno cinco Los verdes seis Más uno siete Cuenta cada vez Vale En las que tienen varios números Igual Esa te cuenta Para cuando tienes un tres Un cuatro y un cinco Te vale para cada una de estas Y una maldición Sí Y ¿Qué pasa si hay empate A la hora de conseguir un libro? Esa no se reparte No se reparte la puntuación Esta ficha se le da la vuelta Y nadie la tiene Y nadie la tiene Muy bien Bueno No hay dudas Ahí está Y con la carta que tenemos en la mano Esa cuenta para el final O sea, cuando ya tienes todas Sí que se le da la vuelta Lo enseñas Y así Y también Claro Porque las demás Sí que están boca arriba Entonces los demás Pueden ir haciendo cálculos De qué llevas tú De qué coge Pero claro No saben cuál es la que tienes Vuelgada Esta sí que se pone boca arriba Pero bueno Y cuando se da la vuelta Cuando la coges Cuando la cojas Le das la vuelta Pero hasta entonces Ni tú ni nadie sabe lo que hay Muy bien Y yo creo que más o menos Es así Pues empezaría a chevi Pues empieza a chevi Y a la coge Yo llevo aquí A este señor Me hace frío Vale Yo quiero ir Al de al lado Que tiene un cinco pociones Ya está Un cinco pociones Pues te la damos Venga Gracias Vale pues Yo me vengo aquí Me cojo esta A ver aquí Me loco Ya un comodín Pues yo me cojo El cinco Cruz Egipcia Pues yo me voy a venir a Aquí Aquí venga Estaba pensando Si bajamos una línea más Venga Me voy a coger El otro Comodín Sí, sí Iba a decir ya Lo que he dicho Y yo me cojo El diamante Cuatro Este Sí Vale A pesar de que tenías Que bajar a la misma línea ¿Cómo que? No, no te he dicho Puedes moverte A donde tú quieras A donde quieras Vale Vamos Eso he entendido yo Que puedes moverte A donde quieras Este No hay límite No, pero podías coger Dijiste en horizontal Bueno, pero que podías bajar Que podía bajar Pero que no puedes subir Lo siento si lo he explicado mal Acabas de mover tú, ¿no? Sí Bueno, pone siempre A ver, yo he entendido Que se puede mover en cualquier Yo también lo he entendido O sea, te puedes mover tu ficha de ladrón Hacia los lados O hacia abajo A cualquier carta A cualquier carta de la torre Incluso saltando piso si quieres Pero nunca puedes mover hacia arriba O sea, yo al poner En cualquier carta de la torre Entiendo que ¿Por qué ahora? ¿Tú te ha faltado uno? No, ahora me toca a mí ¿Te has cogido antes que...? Claro, y a la le cojan cuatro Claro, pero yo bien tres que ella Claro Tú Y yo porque solo tengo dos Pues porque Chemi te ha saltado Ah Porque te has quedado pensando En si yo podía coger o no ¿Ah, sí? No ¿Le ha cogido algo, no? No Es decir, yo voy a bajar a... Ah, vale, pues... Vale Te he saltado Perdón Bueno, pues entonces yo me vendría aquí Me cogería esta Vale Mira, me cogería esta Vale Ya decía yo Ah, bueno, espera Pone... Yo había entendido que cualquiera Pero pone En el mismo nivel O debajo de la ubicación De tu ficha de ladrón Eso es que es justo debajo Pues sí Sí Yo entiendo que sí Hacemos... ¿Empezamos otra vez? ¿Empezamos otra vez? Venga, empezamos otra vez Pero el vídeo entero no No, no, no No, no, tranquila Pobrecilla Ya Como son estos dos niveles Sí, es que me parece que cuando nos lo estuviste leyendo y contando Era... Pues es que aunque lo he dicho en voz alta Yo había pensado que era... Que hay una por aquí Mira cuál está encendida y cuál está apagada Apagada Esa es, la que esté encendida La necesito Apagada Apagada Hace otra apagada Ya está ya Ya está encendida Ya está, genial Vale, dejamos esto igual Sí Ya está Pues yo había entendido que podías bajar Como... Igual que te puedes mover No, no, porque es verdad que medio no lo contaste Si a mí me daba esa impresión De que juegas tan bien a ver en qué sitio te quedas Para ver a dónde bajas después Venga Que ahí también está la gracia Vale, pues... Empieza a salir otra vez Como decía Bafi Cojo el... 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 Pues el... Cuatro... Poción Cuatro... Poción Pozi... Vale Vale Ah, claro Tiene un poco más de estrategia Ya me parecía A mí Claro, claro Ahora yo me vengo aquí Que luego me voy a bajar aquí Que me va a dar la ventaja de ir bien aquí Yo me voy a coger a bajar aquí Vale, pues yo cojo uno para abajo A ver, para ti Yo me vengo uno para abajo también Muy bien, yo otro para abajo también El tarot celestial Eh... Pues yo uno para abajo también ¡No! No Mejor uno al cuatro El cuatro está bien, eh Pues yo me voy a coger este libro de tres Muy bien Ah, tanto yo por la niña tengo que bajar aquí Sí Sí, en principio no... O sea, te mueves a la ficha que cojas No puedes moverte en uno vacío Eso sí que lo tenía Puntos a hacer la pantalla Uno para abajo Ah, yo no estoy mirando a maldiciones Ya me moriré luego Así no va la vida Ahí está Eh... A la derecha del todo Aquí Me toca, ¿no? Sí Sí Qué fácil, eh No hay textos de momento, ¿no? Aquí Chemi, escogido... No Debes descartar una carta sin... Esto de tu botín Para coger esta Pues descartar esta Eh, no, esa no puede ser Sin... Ah, sin esto De verdad Sin maldiciones Y descartar la bomba Ahí está De descartar esta Vale Como no tiene fundas Vale Lo voy a acabar Una para abajo Muy bien Pues yo... Tengo ya algo de pociones Por aquí Y yo creo que me voy a venir Me voy a venir a... A este Vale, yo cojo este Pues voy al 6 Pues yo... Me vengo aquí Venga, me vengo aquí Que dice que puedes tomar Cualquier loseta de la torre Pues voy a ver Qué loseta toma Ah, pero... Mira, te da Otra vez Sí Pero vamos Hay alguna loseta Que está un poco mejor Yo creo que... Pero cualquiera también es de arriba Sí, sí Lo sé, lo sé O sea, que no te... A lo mejor lo que te sabe Pues cojo esta Que dice Juegas otro turno Ah, pues mira Vale Pues entonces lo que hago Es que me vengo... Me vengo aquí Qué guay Pues sí A ver, a ver Eh... Pues me bajo al 7 Muy bien Si no iba a ir yo también Para el 7 Vale, pues yo... Podría bajarme al 6 Venga, pues sí Me bajo al 6 Qué fácil Mola Sí, sí Es muy fácil Pero sí que tienes Vuestra estrategia Sí, sí Sí, sí Chan, chan Penchando Creo que esto También quiere decir Duplica cualquier carta Boca arriba de tu botín Con un 3, 4 o 5 Y sin... Sin maldición Sin maldición Claro, porque esta no la puedes duplicar Mmm... Mmm... Bueno Aquí Vale Aquí ya llego Ya puedo jugar yo Vale, pues yo Ahí la gente es súper colocadita, yo estoy haciéndome mi propia torre Voy a cogerme estas muñecas A ver, nosotros estamos Uf, no me gusta, no me gusta Yo podría bajar hasta más hebrada Hasta aquí si quieres No hay, en teoría no puedes bajar Por eso, por eso no hay nada Jugadores que pueden tomar cartas del ladrón En cualquier momento puedes irte aquí, eso sí Yo puedo coger y bajar aquí, por ejemplo Eso creo que no, son unas reglas que hemos puesto Lo que sí que puedes es salirte en cualquier momento Bueno, bueno, ya está Hasta el principio de tu próximo turno Los jugadores no pueden tomar cartas del piso En el que está tu ficha de ladrón O sea que al principio solo afecta A lo que yo soy Este sí Vale, pues yo como lo único que... Esta es una caca de la vaca Pero estoy obligada a cogerla, ¿no? Porque eso no me voy Pues venga, voy a intentar que me valga para algo Descarta cualquier carta de la torre Y entrega esta carta a un oponente Pues cojo la amarilla Y será de HB ¿Esta? Sí No, descarta una carta de la torre Y entrega esa carta a un oponente Esta carta, ¿no? Cualquier carta de la torre Exacto Descarta cualquier carta de la torre Pero esta me la he cogido yo Descarta cualquier carta de la torre Y entrega esta carta a cualquier oponente ¡Ah, esta! Porque tiene dos símbolos negativos ¡Ah! Entonces a ver quién tiene más O quién tiene menos ¿Cómo va la cosa? Yo tengo dos, tres... Cuatro, cinco, seis Yo tengo cinco Está en mi mano ¿Y de los demás cómo vais? A ver... Pues yo voy muy bien en el libro Y voy a hacer tabler Aquí si se la doy a Chemi Entonces voy a por Chemi Bueno, ¿qué más da? Dámelo ahí Bueno, pues si me la pides yo te la doy No, no te la pido Pero... Es que más da Vale Y ya está, me toca a mí Sí, yo estoy en la fila de abajo ya Pues yo me voy a venir aquí Mira, te cojo esta Yo me cojo esta Pues yo esta Pues yo me salgo ya Y me llevo el marcador de dos puntos A ver, pues estos son los que tienen cinco Ah, pues eso no lo he mirado la verdad Dos de cinco Dos En caso de empate hemos dicho que no... No, pues nada Pero el comodín también vale para eso Yo no lo he mirado Sí, el comodín vale para el dos No para el cinco O sea, tu comodín vale para los doses Y para los colores Vale Pues me voy también Ah, bueno, pues entonces yo como ya estoy fuera Como ya aprovecho para cogerme esto Y ya me voy Eso es, muy bien Vale, pues vamos a contar Qué fácil, qué guay Sí Bueno, vamos a ver Cojo la primera ficha De... ¿Cuál es la primera? Le damos la vuelta a nuestra oculta Es su libro, en mi caso Empezamos, ¿no? Bueno, la caracola Empezamos con la... Sí, la caracola mismo Perfectamente Caracola Vale, yo tengo siete Yo tengo nueve Yo tengo diez Ah, no, es verdad que tengo como bien Tengo ocho Bueno, tampoco Tres, ¿no? Yo tengo diez Tengo siete y dos nueve, sí Lo tengo porque no tengo otra cosa No son once Son dos Ah, claro, sí Eso es... Ah, vale, yo pensé que es solo uno, uno Vale No, no, no El número, el valor que tenga Son once Entonces para ti Por ahí Venga Vale Ahora, siguiente Dejar todo esto ¿Tenemos estos? ¿Los diamantes o cómo? Sí, sí Venga, diamantes Yo tengo trece Trece Yo tengo Doce, quince, diecinueve Hola Pues para ti Se está echando, ¿eh? Mira que tenía ahí dos catagües de diamantes Venga A ver Pociones Pociones Yo tengo trece Yo tengo quince No, eh Yo tengo cuatro Pues para ver la cámara Bueno, por lo menos no Bueno, espérate que tengo penalizador Lo mismo Bueno, ahora vemos Los El jean y este Yo no tengo nada de blank Pues Yo tengo Doce Yo tengo uno Ah, pues doce Para ver la cámara Mira, yo consideré Me la coge un poco ahí Libro Pues el siete Yo tengo Quince Yo dieciocho Toma ya Lo tenía esta en la mano Qué pasada Sí, sí, pues para ti, vale No hay duda Toma ya O que es la más alta Sí Vale Pues ahora Ah, treces Treces A ver Cuántas treces tengo Pues a ver No tengo ni curo Yo tengo tres Voy contando los números Cuatro Yo tengo uno Uno, dos Como he dicho que Como bien es ahí, no, ¿verdad? El comodín sí tiene el número En sí Ya, tiene el número No, pues sí Yo tengo uno Dos, tres Cuatro Cuatro Para ti No, ah, tengo cuatro Espera, que creo que tenía tres Pues para ninguno Sin valida Sí Sin valida Cinco Cinco Cuatro Yo tengo uno Dos Tres Pues para ti Muy bien Ya, las maldiciones Yo creo que es más seguro Vamos Yo tengo Yo creo que ella es la que menos Yo tengo una, dos Tres Una Cuatro Dos Tres Pero además tengo una carta que me reduce dos O sea, dos en menú Yo tengo seis Espera Yo tengo seis O sea, por los pocos Menos tres Y luego tengo un más dos Esto al final de la partida Vale, pues ahora ya contamos los puntos Este se quita con este Nueve puntos Eh, siete No, mentira Diez Pues yo tengo trece al final Muy bien, Perú, pues ha ganado Ha sido el mejor ladrón Joder, fíjate Lo que no te la va Porque al final las cartas no ganó casi ninguno Pero primero Sí, sí, claro Pero son gozas Sí, son muy buenas Sí Me ha tocado hasta la mano Que me la va a ir Bueno Mola, mola ¿Está guay? ¿Un primer toro? Pues sí Así que nada Gracias, Bella Cámara, por explicarlo Y gracias por verlo A bruto A vosotros Por ayudarme Adiós Adiós ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!